Personas, me bendicó esta canción Y a ti mi luna, porque sé que me darás La bendición ¡Buenos días, bravura! ¡Una huya, que dos! ¡Una huya, 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 huya! ¡Esta es para que lo vuelva a dar de los voces! ¿Dónde está gente? Mi cubanita, la J. ¿Mi cubano dónde está? ¿Mi cubano dónde está? ¡Vamos, pila! ¡Levanta! ¡Sí! ¡Vamos! No demores, luna, dame la bendición No demores, te lo estoy pidiendo, amena Que ya no estoy pidiendo este juez del lugar No demores, luna, dame la bendición Contigo hoy en el baño y en serio Que el misterio se me fue Yo recuerdo No demores, luna, dame la bendición Dice que ella Me da en el baño y en el baño La divana, como ayer No demores, luna, dame la bendición Contigo hoy en el baño y en serio Que el misterio se me fue ¡Vamos, papá! Samp, papá, 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 papá Tocaría Si no estuvieras, tu Si no existieras, tu Mi luna, su Sap, papá, pá, papá, patá Y le disse hués, tu Si no existiera esta luna Mano para arriba, entre la noche la luna llena Mano para arriba, levanta tu mano Argentina, me pasa Mano para arriba, entre la noche la luna llena ¡Golí! 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 ¡Gol! ¡Leváteme! ¡Mano para arriba! Mano para arriba, entre la noche la luna llena ¡Mano pa' arriba! 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 ¡Mano pa' arriba!